Al cruzar un manso río Entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantas Que salen de tu voz El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Que salen de tu voz El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor